Un policía local de Ciudad Real ha matado a su expareja este miércoles y después se ha suicidado. El suceso ha ocurrido a las 9.40 horas de la mañana. Según el relato de los testigos presenciales, el hombre abordó a la mujer y tras discutir con ella le asestó tres disparos mortales que acabaron con su vida. Después acudió junto a este aparcamiento disuasorio ubicado en la calle Real y se suicidó de un disparo. La víctima, cuyas iniciales eran PCC, tenía 28 años. Había una denuncia, tal y como me comentas, presentada en diciembre del año anterior y ha habido también un autojudicial en el cual se le habían levantado las medidas cautelares, digamos así, que se habían impuesto y desgraciadamente al final el arresor ha conseguido su objetivo y se ha producido este caso lamentable y dramático de violencia de género puesto que ha terminado con la vida de su compañera sentimental. El policía era natural de Bolaños de Calatrava pero trabajaba desde hace cuatro años en la policía local de Ciudad Real. Estaba de baja médica y ha cometido el crimen un solo día después de que se levantase la orden de alejamiento contra su víctima. La alcaldesa de Ciudad Real condenaba lo ocurrido. Quería condenar públicamente este crimen o asesinato de violencia de género que mi condena más repulsa y el pésame a la familia de la víctima y también a la familia de él que también ha sido víctima en definitiva de su propio crimen porque también él ha perdido la vida, él se ha quitado la vida, él es policía local del Ayuntamiento de Ciudad Real y bueno pues hoy todos estamos llenos de dolor de lo que ha pasado esta mañana en Ciudad Real y por tanto también mi pésame pues a todo el cuerpo de la policía local y también a la familia de él. Este es el primer caso de violencia machista que se registra en Castilla-La Mancha en 2013. En lo que va de año ya hay cinco mujeres que han fallecido víctimas de este tipo de violencia. Gracias. Gracias.